Estreno, nuevo, exclusivo, el favor estéreo suelta, otro disco exclusivo y original, que solamente lo puedes bailar. Estreno, nuevo, exclusivo, estreno, nuevo, exclusivo, el favor estéreo suelta, otro disco exclusivo y original. Que solamente lo puedes bailar, con el papá, favor, a darle a tu pareja y a gozar del hijo. ¡Ven, invento de elegir! ¡Ven, invento de elegir! ¡Te voy a decir tres verdades! Primera, eres un hijo del montón. Pregunta, ¿cuál estás detrás del último? Y tercera, te regalas más que parte de cortesía. A ti, 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 a ti. A ti, 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 a ti Gracias por ver el video.